Desde ayer se está hablando mucho porque en la Cámara Alta, la Cámara de Senadores, se está hablando de que muchos de los legisladores, de los 32 senadores que tiene República Dominicana, 29 firmaron un acuerdo para que se le quite la exoneración de los vehículos que ellos tienen. Que ellos tienen un periodo de cuatro años, entonces cada dos años le toca a ellos lo que es una exoneración de un vehículo. ¿Por qué esto ha venido con mucho revuelo en los últimos años? Porque muchos de los legisladores pues venden lo que son esas exoneraciones y muchos narcotraficantes se escudan de esas exoneraciones para traer esos vehículos lujosos a República Dominicana. Ya ustedes han visto muchos reportajes que han hecho muchos periodistas concerniente a eso. Ahora bien, no solamente los legisladores reciben cada dos años lo que son las exoneraciones, también los jueces, lo que son, todo lo que concierne al Ministerio Público, pues también tienen sus exoneraciones. Pero esos del Ministerio Público, muchos también empresarios privados le corresponde, nunca han tenido lo que es el escándalo. Basado esto, los legisladores de la Cámara Alta en el día de ayer han hablado de someter, someter, porque todavía no lo han sometido, de someter un proyecto de ley para que se elimine esas exoneraciones. Pero, oh sorpresa, de los 32, 29 se estuvieron de acuerdo y 3 no estuvieron de acuerdo. ¿Cuáles son esos 3? Mírenlo ahí. Conozcan los senadores que no firmaron, señores, la propuesta. Un grupo de 29 senadores encabezados por Alexis Victoria hicieron público en el día de ayer el depósito de una propuesta de ley para buscar eliminar exoneraciones en compra de vehículos para todos los funcionarios públicos. La propuesta fue asumida por 29 de los 3 senadores que tiene el país. Pero, llama la atención que de los 3 legisladores que no firmaron la iniciativa son justamente Faride Fadul, mírenla ahí, ahí está Faride Fadul, Antonio Taveras y Eduardo Estrella. Este, el último, Estrella, es el presidente de la Cámara Alta. Todos de línea de pensamiento liberal y hasta el momento se ha presentado ante la opinión pública como defensores de la institucionalidad, la transparencia y sobre todo a favor de las grandes reformas que requiere el Estado para garantizar la equidad. Raful, Taveras y Estrella, pues todavía no han manifestado su posición en cuanto a esta propuesta, la que también tiene tiempo de firmar antes de ser conocida el Congreso Nacional, la cual también incluye prohibir que cualquier funcionario público devenga un salario por encima del pago que recibe el presidente y la vicepresidenta de la República. Esto fue en el día de ayer. Pero en el día de hoy, señores, Faride dio una declaración y dijo, ¿Por qué ellos tres, que todos vienen de la línea del PRM, o sea del partido de gobierno, ¿Por qué ellos tres no firmaron lo que es ese proyecto de ley? Ustedes saben que los proyectos de ley deben estar firmados por todos los de la Cámara Alta, los senadores, para entonces luego someterlos. Esto no se ha sometido aún. Y como bien decía la nota, todavía esos tres senadores están a tiempo para firmarlo, pero ellos son la mayoría. Con esos 29 se puede someter el proyecto. Ahora bien, Faride dijo esta mañana el por qué ellos tres no lo firmaron. Porque desde que ellos iniciaron como senadores, ellos son los únicos tres legisladores que no cogen el barrilito que se le da. Ahora, ustedes saben que el barrilito es aquel, aquello dinero que se le da a los senadores de acuerdo a la población que tenga su provincia. En la provincia Duarte, mayormente es mensual un millón y algo que se le da. Sí, pero espérate Paola, dame ahí, excusame que te interrumpa, ¿eh? Ajá. Bueno, anoche Alicia Ortega hizo un reportaje de investigación de más de casi un mes en la Cámara Alta del Senado, donde vio todas las partes contables de cada senador. Y allí hay muchas alteraciones. Allí hay operaciones para cirugía plástica, ¿eh? ¿Cirugías plásticas a los senadores? No. Pero, Videlio, ¿cómo no puede? Discúlpame la ignorancia porque yo dije acá. No, 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 no. ¿Cómo así? Ah, cirugías plásticas en los archivos. En los facturas de cirugía plástica. Porque no cae en el momento. Paga con esos fondos que está hablando Paola. Entonces, para... Ahí hay problema. Mira, para poder... O sea, que nosotros... Mi hermano Franklin Romero, senador de la República. Nosotros con los impuestos que pagamos, que son bastantes altos, le estamos pagando. Estético a los senadores. El senador de Nahuatl, de María Trinidad Sánchez, que es multimillonario ese senador. Pero ahí hay un lío de que él, por ejemplo, iban a comprar una ayuda y los medicamentos lo compraba en la misma empresa que él distribuye esos medicamentos. Entonces, no llegaban esos medicamentos. Es lo que Alicia ha dicho. Entonces, amigos televidentes, continuando con el barrilito. Cada provincia tiene una porción, lo que es el denominado barrilito, de acuerdo a la población. Entonces, de ese dinero, esos tres legisladores no lo están recibiendo, según Faride. Dice que desde un principio ya no lo están recibiendo. Por ende, ellos no están de acuerdo en no recibir esas exoneraciones. Porque parece, puedo yo percibir, que con esas exoneraciones, bueno, pues ellos entienden que van a completar el dinero que no se le está dando el barrilito. Pero sí, más bien, decía Roberto, que mucho de ese dinero del barrilito no es bien utilizado por muchos senadores del país. Mira cómo Roberto cita, yo vi el reportaje en el día de anoche, como, muy fuerte, como muchos senadores. No tenían cómo justificar. Llegan por otra vía, muchas facturas. Que no tenían a nombre. Ayuda, ayuda a Juan Pérez. A Juan Pérez, pero ayuda de qué? Cirugía práctica. No estaba sostenida, no estaba sostenida. Y por eso, ellos no dicen, ellos dicen que, uno dice, no, ellos no lo cogieron, se fue por otra vía. Dice que compra el motor a Papi Juan. ¿Qué es eso? Papi Juan, un motor para ti. Yo sé, Papi Juan, yo sé que tú. Pero de verdad, mira, de verdad que el que está en la política y más en esto de diputados y senadores que reciben, reciben un ingreso a nivel mensual para diversas cosas, muchas veces es utilizado, viene para una A y tú lo utilizas para una B y una C. Entonces, el legislador, tanto de la Cámara Alta como la Cámara de Diputados, tiene que tener bien puesta, bien amueblada su cabeza para saber para dónde se va a utilizar esos recursos. Pero oye, lo que está justificando, Paola, que ellos están de acuerdo con eliminar el barrilito. Sí. Sí, pero hay que... Eliminárselo a todos los que no funciona. No, aumentarle el sueldo. Ah, sí, eso lo aumenta a mí. Vamos a la pausa.